el tema por parte del señor presidente de la fundación. Bueno, buenos días, mi coronel González, buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento en la amplia audiencia que hay en Facebook y en la sala de Zoom de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación. El día de hoy, catorce de diciembre de dos mil veintiuno, estamos presentando el episodio número cuarenta y dos de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Son miles de episodios, de experiencias, de vivencias y de realidades en torno a la violencia que ha participado o que ha practicado mejor el Partido Comunista contra Colombia por medio de sus brazos armados ya durante casi siete décadas continuas y que aún no han sido relatadas de su verdadera dimensión y han sido desfiguradas por elementos de la propaganda o por intenciones siniestras para cambiar el verdadero rol de la historia de nuestro país. Para la jornada académica de hoy, hemos tomado como referencia el caso ocurrido a finales de mil novecientos ochenta y cinco y comienzos de mil novecientos ochenta y seis en las montañas del corregimiento de Tacueyo del municipio de Toribío Cauca, la cordillera central, donde un terrorista de nombre José Fedor Rey, alias Javier Delgado, formado en las entrañas de las FARC, hijo predilecto de Jacob Arenas y estructurado desde muy niño, desde los quince años de edad, en las juventudes comunistas y luego miembro del grupo terrorista, formó su propia cuadrilla con el nombre de Ricardo Franco, en memoria de otro terrorista de las FARC, abatido en el Magdalena Medio, y escapó de las FARC, rellevándose una cantidad de dinero y fundó su propia pandilla, diciendo que eran las verdaderas FARC, reclutó jóvenes, campesinos, gente de la ciudad, estudiantes, universitarios, y luego con el hermano Hernando, con el hermano de Carlos Pizarro León Gómez, Hernando, tío de la representante, María José Pizarro, que es entre comillas una Dalit de la moral y la transparencia y de las violaciones a los derechos humanos en Colombia, ahora este señor Hernando Pizarro y el señor José Fedor Rey cometieron uno de los actos de barbarie más dantescos que haya registro en la historia colombiana, asesinando, según cifras reveladas por ellos mismos, a 164 colombianos a quienes tildaban de estar infiltrados y ser miembros de la inteligencia militar incrustados dentro de los grupos guerrilleros. Esta historia, como la vamos a ver, nos debe poner a reflexionar como país, como colombianos y como personas que tenemos que darle un vuelco a las polarizaciones y a la forma como se hace la política en Colombia. Entonces, este es el tema de hoy, sabemos que va a tener mucha incidencia en el pensamiento de los colombianos y que generará, como siempre, un debate alrededor de todos estos temas afines al conflicto armado en el país. Mi coronel, para localizarnos en el lugar, ¿cuál era la situación de desorden público en el departamento del Cauca para finales del año de 1985? Bueno, mi coronel, el departamento del Cauca se ha convertido en 1985 en un epicentro del terrorismo comunista, que no venía ni era de esa fecha exactamente, sino que era parte de toda la dinámica que había iniciado las FARC, o habían iniciado las FARC antes con las guerrillas liberales desde los años 60. Y en el departamento del Cauca se habían asentado para esa época varios grupos, inclusive los indígenas, habían formado su propia agrupación con el nombre de Quintín Lame. Era una guerrilla también de orientación comunista, pero integrada básicamente por indígenas, que habían sido formados naturalmente dentro de las FARC y otros grupos. El M-19 había iniciado un proceso de paz con el presidente Belisario Betancourt, que no funcionó y tuvo dos corolarios desastrosos. Uno fue el asalto al Palacio de Justicia y el otro fue el intento de toma del batallón Cisneros. Entonces, eso originó movimientos del M-19 hacia su retaguardia, donde Carlos Pizarro, que no era el cabecilla principal todavía, el M-19, había reunido terroristas ecuatorianos, peruanos, argentinos, chilenos y centroamericanos y había formado una agrupación que denominaban el Batallón América. Lo estaban construyendo en el Cauca. Por otro lado, este señor José Fedor Rey, de quien hablaremos largo hoy para conocer toda su dinámica, había huido de las FARC, porque Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, que eran como dicen los jóvenes y ahora las ñañas de Jacobo Arenas, habían hecho un plan para asesinarlo a vida cuenta de que este joven era el que manejaba los recursos de las FARC. Entonces se había escapado de las FARC con una cuadrilla que habían fundado las FARC también en el año 82 con ocasión de la séptima conferencia, que se llamaba el Ricardo Franco, que era como una fuerza especial urbana, que después le cambiaron el nombre con nuevos integrantes, inclusive la bautizaron la cuadrilla urbana Antonio Nariño o más conocida como la Ruana, que la manejó Carlos Antonio Lozada por mucho tiempo. Entonces este señor se instaló también en el Cauca, entre la zona de Tacueyo, Toribío y Jambaló, y se dedicó a hacer proselitismo, pero su cuadrilla hasta ahora era incipiente. En sus inicios, él había conocido a Carlos Pizarro, porque fueron de las FARC ambos, y también a Hernando Pizarro, y Hernando Pizarro fue uno de los que se salió de las FARC y se pasó al grupo Ricardo Franco con este bandido Fedor Rey. Entonces hicieron una especie de alianza en el Cauca y se volvió el Cauca inmanejable. Era el departamento problema, como lo sigue siendo todavía con las guerrillas, pero en ese tiempo se volvió inmanejable. Eran emboscadas, como vemos esa lista que está ahí en el medio de las fotos de los bandidos, que no nos vamos a leerlas todas, pero sí vemos que era permanentemente en las la cantidad de actividades delictivas por parte de las cuadrillas de distintos grupos en el Cauca. Recuerdo que para esa época los enviaron la décima brigada a que tratara de contener lo que estaba sucediendo allá. La décima brigada tenía sede en Tolemaida y tenía varios batallones ahí que estaban siempre listos o eran enviados a distintas zonas del país porque no había brigadas móviles y la agrupación de fuerzas especiales era pequeña y casi siempre la utilizaban en la zona de retaguardia de las FARC en los llanos orientales. Entonces vemos que hubo una serie de actos terroristas en el Cauca, pero los que están relacionados en esta lista son mínimos. Eso todos los días había masacres, secuestros y actividades sucias, inclusive una de las más famosas es el secuestro del hermano de uno de los diputados o de los senadores del Cauca de apellido Ormaza que fue secuestrado, Iragorri Ormaza más exactamente, que fue secuestrado por las FARC y estando en plenas conversaciones con Belisario Betancur le decía él, le decía Jacob Arenas a sus cuadrillas dos cosas. Una, que había que negarlo de plano todo el tiempo que las FARC estuvieran involucradas en ese secuestro y que había que echarle la culpa a las fuerzas militares y dos, que le echaran la culpa a Javier Delgado que era el disidente, además la orden de Jacob Arenas era matarlo. Así como buscaba en el Cauca a Fedor Delgado para asesinarlo, también buscaba en Urabá a Bernardo Jaramillosa que después fue candidato por la UP a la presidencia también para matarlo porque se ha pasado al EPL. Entonces, ese era más o menos el cuadro del Cauca, los, las, del Cauca y el Valle. Las informaciones que hay ahí son apenas algunas de las que publicaron los medios en su momento. Esta foto pues es del año 85, diciendo más o menos lo que ocurría, pero en los diarios de inteligencia militar hay mucha más información de lo que ocurría y de remate, el M-19 trató de cooptar, de formar una coordinadora guerrillera sin la participación de las FARC, porque recordemos que el M-19 nace de las FARC, es una disidencia de las FARC, es una exisión de las FARC, no tenían muy buenas relaciones y aunque se han reunido para hablar de diálogos de paz, el M-19 estaba formando en el Cauca otra coordinadora que llamó la coordinadora guerrillera inicialmente, así a secas, coordinadora guerrillera o coordinadora nacional guerrillera, que la integraban el M-19, el ELN, el EPL, el Quintín Lame y esta cuadrilla de Ricardo Franco. Ya comenzaba también a aparecer el narcotráfico, a hacer sus actividades delictivas en el Cauca con fuerza y estos grupos también se comenzaron a financiar de estos ingresos y el departamento de Nariño servía en ese momento de paso para todos los terroristas que iban hacia el Ecuador o venían del Ecuador de distintos países porque ese fue el batallón América. Llegaron al extremo que Carlos Pizarro León Gómez hizo una acción osada de tratar de entrar a Cali por la autopista suroriental e ingresaron una cantidad de bandidos armados a plena luz del día con el propósito de asaltar al cantón de Nápoles, pero pues allí hubo la reacción rápida y luego también es de destacar que en esa época cuando se rompieron la los diálogos del presidente Betancur con el M19 en el sector de Agua Blanca y de Siloé en Cali, que es una zona bien difícil, hubo combates urbanos, hubo guerra urbana, eso casi nadie lo recuerda, pero hubo combates porque los soldados entraban a la zona o la policía o el mismo DAS, entraban a la zona y desde las casas les disparaban, pero era con fusiles y hasta con ametralladoras y hubo varios combates, una época muy difícil y todo esto tenía como retaguardia del Cauca y como epicentros a Cali y Popayán. Esa era la descripción de lo que había en ese momento en la zona del Cauca y del Valle, mi coronel González. Gracias mi coronel. ¿Cómo es el área y las condiciones geohumanas de la vereda de Tacueyo en el municipio de Toribío? El área corresponde a la cordillera central y en la zona donde ocurrieron los hechos o donde se asentaban estas cuadrillas, pues obviamente la montaña porque era hacia donde se replicaban después de cometer sus actos terroristas o para planear o para descansar o para entrenarse o para hacer reuniones de tipo político o para preparar cualquier actividad. Allá se reunían en una zona quebrada y se repartían las zonas, entonces el M-19 estaba en un sector que llamaban Campoamérica. Repito, Campoamérica porque el primero que habló de hacer una unidad internacional práctica con guerrilleros de distintos países y lo demostró que se podía hacer trayendo comunistas de varios países fue el M-19. Claro, tenían la ayuda de las embajadas de Cuba que les colaboraban, tenían delegados en el exterior y tenían miembros del partido comunista que toda la vida se han exiliado en distintos países declarándose víctimas de persecuciones y ellos eran los que les ayudaban a reclutar gente y a conseguir recursos para financiar todo este proceso. Entonces la zona es estaba en Campoamérica el M-19 y no muy lejos de allí estaba el campamento principal de Javier Delgado. Entonces Javier Delgado jugaba dos cartas, una está cerca del M-19 y acompañando en todos los actos terroristas para que cuando las FARC lo buscaran pues encontraran que había una dificultad porque estaban protegidos en otras palabras. Claro, Javier Delgado también tenía 200 bandidos, pero no todos tenían experiencia, sino que eran gente recién reclutada que fue a los mismos que después asesinó. La zona marcadamente indígena, uno que otro campesino y para esa época ocurrieron varios casos en que los campesinos que tenían algún hijo que era indomable o que tenía dificultades se lo entregaban a la guerrilla para que lo disciplinaran y la misma guerrilla decía que nos estaban formando como hombres nuevos, como transformadores del país y en esa zona pues hacían presencia también guerrillas del Quintín Lame para hacer coordinaciones y el ELN que estaba en el proceso que hemos explicado aquí antes de lo que ellos llamaron la recomposición o el replanteamiento y el EPL que siempre quería buscar zona estaba abriendo zona en el Cutumayo con la cuadrilla Aldemar Londoño que no pudo, que le eliminaron, pero estaba abriendo zona, intentó varias veces abrir zona en el Cauca, no pudo, tenía algunos células en Cali, pero no eran muy fuertes y entonces siguió siendo fuerte en la zona cafetera, pero tenía acercamientos con esa cuadrilla. La agricultura es como el principal renglón de la economía en esa región y por la dificultad topográfica ofrece muchas ventajas a quien ocupe sectores críticos porque tiene la forma de hacer observación y de alertar con señales tempranas la presencia de las tropas por su posición con la salida hacia el pacífico o al contrario hacia el oriente puede llegar hasta la Amazonía, hacia el sur puede llegar al Cutumayo y hacia el norte puede llegar al corazón del país cruzando por la cordillera central, bajando al Valle del Magdalena y entrando a Cundinamarca o al Tolima. Esa es una zona estratégica de una importancia capital y eso es más o menos la descripción geográfica general del área donde estaban las cuadrillas que desde el Cauca estaban causando terror en Valle, Cauca y Nariño en esa época. Mi coronel, conozcamos a los personajes. ¿Quiénes eran José Fedor Rey, Álvarez, alias Javier Delgado y Hernando Pizarro León Gómez? Bueno, entonces aquí tal vez nos toca detenernos un poquito para hablar de estos personajes siniestros y oscuros. Hablemos primero del señor José Fedor Rey, que es el que está a la izquierda con su, hablando con un, con un periodista y haciendo alarde de su poder que tenía en ese momento armado. Y lo vemos a él luego con un fusil con mira telescópica que no era muy usual aquí en Colombia y a la derecha vemos a Hernando Pizarro León Gómez. Entonces, comencemos por decir que los dos tienen una historia más o menos paralela, más o menos la misma edad y más o menos la misma vinculación con la izquierda armada. Primero hablemos de José Fedor Rey. Este sujeto nació en Cali, en un barrio de clase media y desde muy joven, por su familia, por sus contactos y por ese, ese efervescencia comunista que había en los sindicatos, en los colegios, en particular en el Colegio Santa Librada de Cali, se vinculó a las milicias, corrijo, se vinculó al, la juventud comunista y de allí, pues era el paso anterior para ingresar a las FARC. Ya ha ingresado a las FARC, entonces inicialmente estuvo en unas células urbanas que se estaban formando en Cali con dirección desde el sindicato de Psicolac a donde llegó Raúl Reyes, al sindicato de Psicolac en Buga. Y esas milicias o esas células las organizaban ahí en Cali y de ahí salieron todos esos bandidos que después fueron famosos bayunos como un tal Darío Caicedo, Marcos Calarcá, Pablo Catatumbo y otros delincuentes de las FARC salieron de esas milicias urbanas que se formaron allí en Cali en esa época. Y este bandido era del mismo grupo. Me refiero a José Fedor Rey o Javier Delgado. Entonces, para la misma época, las FARC entraron en la tercera conferencia y la cuarta conferencia e insistieron muchísimo de que había que fortalecer la red urbana para formar un grupo urbano, un grupo urbano. Paralelamente con eso, en el Magdalena Medio Santanderiano, Antioqueño, Cundinamarqués y Boyacense, se estaba formando el cuarto frente de las FARC bajo el comando de un bandido que le decían Ricardo Franco. Este bandido se hizo muy famoso en esa región, pero cayó en un combate con el ejército. Entonces, era una persona muy reconocida por su valor en combate, por su audacia, por su temple, porque su férrea mística guerrillera, porque hacía parte de la dirección nacional del Partido Comunista. Era, como decían ellos mismos, un cuadro político-militar en toda la extensión de la palabra. Entonces, Jacobo Arenas, a partir de la sexta conferencia, forma un grupo urbano que tenía varias misiones y lo dividen en dos sectores o dos ramas. A la una la llaman los ayudantías y los ayudantías eran ya guerrilleros experimentados de probada lealtad con las FARC, a quienes tiró fijo y Jacobo Arenas enviaban desde el pato o desde la zona del Uribe, porque se movían ya en esa zona, los dos, lo enviaban, los enviaban a las distintas partes del país a que le dieran asistencia y orientación a las cuadrillas con todas las líneas de comportamiento y las decisiones que se tomaban en Casa Verde o en el pato, depende de donde se reunieran, pero casi siempre en el sector de Casa Verde, porque ya estaban preparando la zona para lo que pudiera venir. Entonces en el año 79 hacen una reunión nacional de ayudantías y toman unas decisiones que hay que incrementar la actividad del secuestro, ya la venían haciendo, no es que la comienzan en ese día, sino que ya le dan como una línea de comportamiento más estricto y lo otro es que el cabecilla del primer frente que estaba en el Guaviare había comenzado a recibir bastante dinero del narcotráfico siguiendo el ejemplo del M-19, que el M-19 había comenzado con eso en Putumayo, Caquetá. Entonces había la necesidad de tener ese dinero en bancos, había la necesidad de tener recursos urbanos, ya hablaban de la necesidad de tener casas propias donde traer los guerrilleros enfermos, tener sus sitios clandestinos de reunión en la ciudad donde no tuvieran que arrendarle a nadie ni generar desconfianza, sino tener ellos mismos sus propiedades lo mismo que como los secuestros se estaban haciendo en diferentes partes del país, necesitaban un delegado del secretariado de las FARC de absoluta confianza para que fuera la persona que negociara, recibiera el dinero, manejara las cuentas. Entonces ahí aparecen en escenario tres bandidos muy conocidos en las FARC, Rodrigo Granda, Javier Delgado y Pablo Catatumbo. Entonces, perdón, y Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo también era el grupo, pero eran los tres de la misma edad y muy cercanos, eran, repito, Rodrigo Granda, Carlos Antonio Lozada y este Javier Delgado. Los tres habían participado con el periodista Botero, que era de los mismos, Javier Botero, Jorge Enrique Botero, currijo, habían participado aquí en el paro del 77 en Bogotá, incendiando buses, destruyendo la ciudad, colocándole tachuelas en las calles y el propio Botero lo confiesa en el libro que le hace la entrevista a Tania, la guerrillera holandesa, cuenta que él estuvo haciendo todo eso con Lozada y luego aparece como el tipo imparcial que escribe la historia de las FARC. Entonces, ahí vemos lo que pasa, pero volvemos al tema. Entonces, había que formar una estructura que manejara eso, porque antes lo que estaban manejando era que los enviaban a que recogían la plata y estos regresaban a la zona del Pato o de Uribe, por ese sector, y se le entregaban a Jacobo a Tiro Fijo. Y sus manejos eran de caletas y con los billetes allá, pero muchas veces se dañó la plata o se la robaron ellos mismos o los problemas que se pueden presentar. Entonces, ya aquí hablan de tener una estructura urbana a nivel nacional, que es el Ricardo Franco, en memoria del bandido que murió en el Magdalena Medio, y con esa estructura, manejar esos recursos. Pero resulta que para la misma época, Jaime Bate Mancayón y otros ex integrantes de las FARC, como Antonio Navarro, habían comenzado a jalar a toda esta gente que han conocido en su juventud por ser urbanos, por tener habilidad urbana, y por tener conocimiento de muchos contactos a los que aspiraban, igual que en la política, quitárselos a las FARC y pasarlos para el M-19. Entonces, como este señor delgado manejaba mucho dinero, le dio algunos de los recursos de los pasos al M-19 para su lucha, pero él estaba pensando en algún día volarse de las FARC, porque ya tenía problemas con Jacobo Arenas, ya tenía problemas con Jacobo Arenas, porque Jacobo era una persona muy intrigante y le gustaba, le fascinaba asesinar gente. Era su deporte favorito. Entonces, no era uno que pegar una borrachera y comenzaba, que se las pegaba todos los días y comenzaba a alucinar de infiltrados y ordenaba asesinar hasta los de su propia guardia personal. Entonces, a este señor delgado, que tenía más o menos la misma mentalidad, le entró la sospecha de que lo iban a matar y comenzó a guardar plata, a guardar plata y no entregarla completa, hasta que en un momento determinado de uno secuestro, se voló con más o menos un millón de dólares de las FARC. Y como él estaba trabajando en esa red urbana, pues tenía mucha gente de contacto y los convenció y formó lo que él llamó las verdaderas FARC, en su momento que estaban, que iban a crecer y formó una guerra abierta con Jacobo Arenas. Entre tanto, Jacobo Arenas y Carlos Antonio Lozada y este señor Granda se reunieron en Casa Verde y planearon asesinarlo. Los documentos están, fueron publicados por la misma FARC sin saber que iban a caer en manos del ejército y pues el ejército los reprodujo y hay muchas copias ya que no se pierden de esa reunión de Carlos Antonio Lozada, de Rodrigo Granda y Jacobo Arenas para planear el asesinato de este señor, de Javier Delgado. Entonces, o Fedor Rey, que es el propio nombre de él. Entonces, el tipo ya declara la guerra abierta, forman una red urbana, pero Tiro Fijo toma la decisión que si Carlos Antonio Lozada quiere demostrar finura y que es realmente el gran líder que plantea en esas reuniones, pues que se vaya para el Cauca de integrante de la sexta cuadrilla con la misión de asesinar a a este tipo, a Javier Delgado. Y allá estuvo un tiempo, pero como las FARC fueron creciendo en secuestros y la necesidad de tener contactos urbanos que se movieran con habilidad por el país, entonces lo volvieron a sacar y toda la vida estuvo dirigiendo desde Bogotá los grupos urbanos de las FARC. Entonces, Javier Delgado no fue asesinado por los ADA en ese momento, pero lo tenía en la mira y hasta el final, cuando lo mandó a asesinar en la cárcel de Palmira, fue Lozada el que lo tenía entre ojos. Entonces, a grandes rasgos, esa es la parte inicial de la carrera del señor, la carrera delictiva del señor José Fedor Delgado, José Fedor Rey, alias Javier Delgado. Y el que está a la derecha, Hernando Pizarro, es hijo de un almirante de la república, son cinco hermanos, de los cinco, tres terminan de bandidos, la hermana, Nania, primero de las FARC y luego del M-19, Carlos Pizarro, también de las FARC y luego del M-19, y este señor Javier Delgado, que este señor Hernando Pizarro, que primero fue de las FARC y luego se unió al grupo de Javier Delgado. Los tres tenían unas características psicológicas, los tres hermanos Pizarro, de ser muy acelerados, a Carlos Pizarro lo llamaban carro loco. Cuenta el mono hoy en mi entrevista con Alfredo Molano, que en el año 73, cuando asaltaron el municipio de Colombia, Huila, este Pizarro se ganó el apodo de carro loco, hablamos de Carlos Pizarro, porque era temerario, se creía el Che Guevara, andaba con una boina y con su barba esa de, similando el Che Guevara, y era el primero que se lanzaba en la soledad de asalto, y ese valor o esa locura que demostraba frente a los guerrilleros le dio una incidencia. Este Hernando Pizarro, desde que entró a las FARC, siempre se ofrecía para hacer el que ajusticiaba, como llaman ellos allá, al que cometiera los delitos contra la revolución. Y la hermana de Pizarro se hizo célebre en el país cuando fue capturada y estuvo en un consejo de guerra en la escuela de artillería, y estaba embarazada y le preguntó el fiscal que de quién es el hijo, y se levantó y dijo que orgullosamente era un hijo de la revolución. Entonces eran personas que, si le vemos las actitudes agresivas y lenguaraces a la actual representante de la cámara, María José Pizarro, es que llevan en la sangre ese tipo de mentalidades extremistas y de figuración y de poca sindersis. Entonces, cuando el señor Delgado forma el grupo Ricardo Franco, este Pizarro se une a él y es el que más le instiga a que hay infiltrados y se inventa una película que la inteligencia militar del Estado tiene infiltrados a todos los movimientos guerrilleros y comienza a hacer una serie de analogías y de construcciones que usualmente en el comportamiento humano, cuando una persona sufre de paranoia o tiene tendencia a la paranoia, termina convirtiéndolas en realidades y ata un cabo con el otro de algo que no es cierto y si se encuentra con otra persona que tiene una mentalidad igual, pues terminan construyendo entre los dos toda una leyenda de fantasías que generalmente terminan en hechos de sangre como este. Entonces, este señor cogió y analizó movimiento por movimiento Pizarro porque además era un tipo inteligente, pero su inteligencia muy mal orientada y con esa orientación que le dio, entonces convenció a este señor delgado y a otros cabecillas del del Ricardo Franco de que X caso que ha pasado en el M-19 ha sido producto de una infiltración de las fuerzas militares y que el responsable era X o Y y a ese ha tenido que tener una lista para ir eliminando y de la misma manera que en el grupo, en el ELN, la caída de la mayoría ha sido culpable de no sé quién entonces que eso era una infiltración y había que buscar a esos responsables para eliminarlos. Y participaron con el M-19, el grupo Ricardo Franco, en un asalto a un municipio a Miranda, Cauca, y de regreso los campesinos y los indígenas se les fueron uniendo porque tal era el atraso de nuestro país. Es que esa gente ni siquiera salía a la ciudad, en ese tiempo no había carreteras en todas partes y campesinos que gastaban hasta 10 horas para bajar a un pueblo a comprar la sal y las velas y el cebo para echarle al cerrucho y lo que se utiliza en el monto, las herramientas, las grapas, esas cosas, eran hasta 8 o 10 horas en mula para salir. Entonces pasaban estos bandidos por allá y se llevaban los muchachos. Y ahí viene la primera parte de la historia trágica, que la veremos enseguida. Es que reclutan a 20, en el camino 20 muchachos que les van uniendo y le comienza la paranoia a Pizarro a decirle, por el camino, a Javier Delgado, que esos muchachos que han incorporado, ahí hay unos que son tenientes coroneles, otros que son sargentos mayores, otros que son capitanes de la inteligencia militar. Imaginen un campesino sin dientes, mal peluqueado y que no sabe leer ni escribir, y era teniente coronel de inteligencia militar. A ese nivel llegó la paranoia de este tipo. Entonces convenció a José Fedor, que también tenía esa fijación y que era víctima de la persecución de Jacobo Arenas, porque Jacobo Arenas no ahorraba ocasión para decir en público que el delgadismo y el M-19 habían acabado con el proceso revolucionario, que los delgadistas eran traidores, que había que aplicar en la justicia revolucionaria. Y los campesinos sabían, porque Carlos Antonio Lozada y los que andaban en el Cauca también andaban diciéndole a los campesinos que necesitaban saber dónde estaba Javier Delgado para eliminarlo. Y como el M-19 tenía nexos orgánicos con las FARC, también sabían y lo tenían alerta. Pero como del Ricardo Franco, este señor le había robado gente a las FARC en el área urbana y en el monte, pues todos sabían que eran objetivo militar no solamente Delgado, sino los demás integrantes eran objetivo de las FARC. Entonces ya era una paranoia que tenían y cualquier sospecha que había, pues inmediatamente pensaban que era o la inteligencia militar que los tenía infiltrados o que Jacobo Arenas ya lo tenía listo para matarlo. Y este señor Pizarro, que tenía esa intención malévola de asesinar seres humanos, pues lo convenció al punto que dicen que cuando estuvo Carlos Pizarro en el campamento hablando con él, le entregó la pistola, le dijo que se suicidara en presencia de él porque estaba manchando el nombre de los Pizarro y el nombre de la revolución. Eso era otra locura porque Pizarro era igual de loco, Carlos, pero a ese nivel de paranoia llegaron las cosas en esas guerrillas. Entonces, grandes rasgos, mi coronel González, esa era la personalidad de ese par de delincuentes. Entonces, los Pizarro eran unos hijos privilegiados de la sociedad colombiana y beneficiados en gran manera. Siendo criminales y agresores contra esa misma sociedad que los tuvo en condiciones de privilegio. ¿Cuáles fueron los pormenores de esa masacre de ciento sesenta y cuatro personas en Tacueyó? Bueno, entonces, antes de dar los pormenores, sí le complemento a los Pizarro, hijos de un almirante de la república, formados, educados en los mejores colegios de Bogotá y estudiantes de la Universidad Javeriana, pero por medio de sacerdotes de la teología y la liberación, profesores que se mueven en todas las universidades, porque hoy en día vemos hasta comunistas en los Andes, que es la universidad de más, supuestamente la de más inclinación a la derecha en Colombia. En esa época también pasó y terminaron los tres hermanos Pizarro en las FARC como miembros de los grupos que hacían paros en Bogotá, que incendiaban buses, que paralizaban la ciudad, que colocaban los famosos miguelitos o las tachuelas cada vez que había paro obrero, que tenían relaciones con sindicatos, con estudiantes de la Universidad Nacional, y todos ellos terminaron allá en el monte, a pesar de la formación que tenían. Lo mismo que pasó con Alfonso Cano, que era hijo de una de las familias más conservadoras de Bogotá, de misa cada ocho días y entre semana, y terminó siendo bandido, porque el que fue después el esposo de Clara López, el señor Carlos Romero, que toda la vida fue representante del Partido Comunista en diferentes instancias de la administración pública en Bogotá, fue el que lo metió a las FARC con Jaime Bate. Entonces vemos que aquí lo que hay es una desubicación social y unos muchachos que tal vez si hubieran sido mejor orientados hubieran podido serle más útiles al país, pero terminaron en la paranoia de la violencia. Entonces aquí vemos nuevamente a Javier Delgado, un breve resumen de su hoja de vida, vemos que para comenzar a hablar de esta masacre, cómo se destapó y pues como no se sabía lo que estaba pasando, aquí ya sabemos lo que está pasando porque se destapó y se reconstruyó, pero vamos a hacer el ejercicio al contrario. Hablamos del asalto a Miranda Cauca. Entonces comienzan a asesinar de una manera atroz a quienes consideraban que eran los traidores y ahí por esa foto se da uno cuenta, por ejemplo, este niño, este niño de 15 años que todavía vive, que ahora es un pastor evangélico, diciéndole en un video a Raúl Benoad, ya les cuento cómo pasó, que él era teniente coronel de inteligencia. Imagínense ustedes esas cosas. Y aquí vemos a otros, estos eran los, los barbagos son estudiantes universitarios que fueron reclutados en esa fiebre que había aquí en las capitales de unirse a la guerrilla, a la FARC, a la revolución, fueron reclutados y los llevaron allá y de pronto le entró la locura a Javier Delgado y a Pizarro diciendo que desde Bogotá los habían infiltrado con la inteligencia militar y comenzaron las torturas más atroces que se puedan describir. Ahí los vemos todos amarrados con cadena al cuello, igual que llevaban a los secuestrados las FARC, o sea que eso lo estaban, si esto lo hacía Javier Delgado en el 84, después de haber sido discípulo de Jacobo Arenas, es porque eso de las cadenas y las torturas lo ha hecho toda la vida las FARC. Y el señor, el señor Delgado estaba cuando, como aprendió a actuar en las FARC, esa es otra parte que no se puede negar, pero ya veremos más adelantico cómo las FARC le dan la vuelta al asunto. Entonces, de esos 20 comienzan a asesinar agarrotazos, imagínense ustedes eso, agarrotazos con la parte puntuda de las picas, de una salpapica, a colocarles, a desollarle los pies y a ponerlos a caminar sobre sal, a las mujeres, a cometerles todo tipo de vejámenes y cuando encontraban alguna campesina embarazada que consideraban que le había dado limonada a los soldados, porque ya los soldados los estaban buscando, entonces no era sino que algún sapo de la vereda, como dicen ellos mismos, les informara que le ha dado limonada a los soldados y a cuatro señoras que curiosamente estaban embarazadas, les abrieron el vientre estando ellas vivas todavía y les sacaron los fetos y las asesinaron delante de la familia para sentar el precedente de que al Ricardo Franco se respetaba, entonces cuando ya llevaban varios muertos, comenzó a circular el rumor entre los campesinos porque se sabía por ejemplo de las señoras, pero no se sabía de los guerrilleros, sino que los estaban dejando mal enterrados y entonces pues los chulos aparecían porque los atraía el olor a la sangre o porque llovía y los los cadáveres se destapaban y entonces los perros iban hasta allá y los dueños de la finca se daban cuenta, entonces encontraron 33 cadáveres en distintos sectores a lo largo de 20 kilómetros, todos mal enterrados y todos asesinados de esa manera atroz y casi todos jóvenes, casi todos jovencitos, muchachos de 14, 16 años. Entonces la información llegó a la tercera brigada, se hicieron los levantamientos de los cadáveres, había cambio de comandante de la tercera brigada en esa época y el comandante de la tercera brigada lo que dijo era que se tenía información de que habían sido unos asesinatos entre guerrilleros, pero no daba ninguna información más clara porque tampoco la tenía, tampoco la tenía. Después se especuló lo que ustedes quieran, que era que la tercera brigada, que la inteligencia que infiltraron, eso son mentiras, eso son mentiras, que lo utilizaron otros no, nada, porque estos campesinos no tenían ningún contacto con con la tercera brigada, que posteriormente en operaciones ya más adelante se pudieron localizar y unir a la red de inteligencia, eso es otro cuento, pero cuando pasó esto no se sabía. Entonces, en la medida que se fue descubriendo, a este señor se le fue subiendo la alucinación, la soberbia a la cabeza e iba aumentando el número de cifras. Ahí el pastor en su testimonio que dice, dice que en promedio asesinaban a siete, ocho personas diarias y que el sistema era el mismo, torturarlos y que lo más triste era que quienes estaban torturando a los otros se daban cuenta que seguían en la lista y que los iban a asesinar y que iban llamando uno por uno y le decían, es que aquel ya confesó, pues claro, de semejantes torturas que le hacían, le prometían que le perdonaban la vida y la persona terminaba aceptando lo que no era y luego también lo mataban porque era un traidor. Entonces vino el momento en que se destapan las cosas, es porque a comienzos de enero del ochenta y seis Ricardo Franco, este Javier Delgado cita al primer evento público con la prensa a mostrarles cómo era que se juzgaban los traidores y avisarles que él tenía como plan eliminar a todos los infiltrados de un plan de inteligencia que había de infiltrar a las FARC, al movimiento guerrillero, no solo las FARC otros movimientos y que él le estaba dando ese ejemplo de transparencia y de moralidad revolucionaria a las guerrillas en Colombia para que cambiaran el curso de la guerra. Entonces el periodista Raúl Benoit, que era el único que llevaba cámara, lo que más fueron fue con fotógrafo y con grabadora y con cuadernos para tomar notas, le hizo las entrevistas a los guerrilleros y entonces lo increpó de frente y le dijo, oiga, pero es que un niño de quince años cómo va a ser un teniente coronel de inteligencia, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y el muchachito decía, no, yo soy teniente coronel de inteligencia, ahí me formaron y me mandaron a formar a hacer inteligencia aquí. Pero lógico, un periodista más estructurado lo escuchaba y sabía que no tenía ni siquiera formación de soldado, pero pero estaba diciendo ya en la alucinación en que estaban todos, era algo gravísimo. Entonces cuando él publicó eso y ya el periódico El Tiempo y otros periódicos publicaron las fotos y en particular la revista Semana, entonces ocurrieron una serie de sucesos, recordemos que en ese momento está Casaberry también con su show de la paz con Betancur, acababa de pasar lo del Palacio de Justicia, acababa de pasar lo del volcán Nevado del Ruiz y acababa de pasar lo del intento de asalto al batallón Cisneros, o sea que era una combinación de actividades desastrosas que sumaban todas en contra de Colombia y a favor del terrorismo. Entonces el presidente Betancur estaba completamente maniatado, las fuerzas militares estaban muy mal dotadas, entre otras cosas, porque durante el gobierno de Betancur el apoyo fue muy mínimo en todos los sentidos, entonces no había una capacidad suficiente para contrarrestar esto y el país le estaba exigiendo resultados, pero por otra parte el M-19 estaba haciendo las incursiones en Cali con el Batallón América y los combates en el norte del Valle y la presencia del tal Gustavo Londoño alias Boris, alias Boris o la presencia mediática de todos los otros grupos terroristas en distintas partes del mundo, Belisario Betancur reuniéndose con los cabecillas de la FARC del ELN, del M-19 corrijo en España y en México, Alfonso López reunido con los bandidos en Panamá, el narcotráfico cogiendo fuerza, ocurrió también para la misma época el asesinato de la Aragonilla, es decir, el país estaba bastante descuadernado producto de la falta de autoridad del señor Betancur y de la corrupción de los políticos que era grande. Entonces esa masacre tenía que salir a la luz pública gracias a los periodistas que la destaparon y puso en evidencia toda la dantesca mentalidad del comunismo armado y desarmado, pero ellos la utilizaron de otra manera. Aquí vemos más fotos y vemos algunos de los espacios que publicó el periódico El Tiempo al respecto. Por ejemplo, vemos aquí a Hernando Pizarro León Gómez, que se quería otro Che Guevara, en medio de sus alucinaciones, aquí sentado mientras torturaba a una de sus víctimas y lo tenía arrodillado frente a él, haciéndole todo el interrogatorio y alistándolo para irlo a asesinar, mientras aquí escucha el otro que luego lo va a fusilar. Y estas imágenes las tomaron de frente con los periodistas para demostrarlos, para demostrarles que ellos actuaban. Inclusive invitaron a los periodistas a que fueran a cubrir con fotos y con videos el asesinato de esos ocho que tenían ese día en capilla. Pero los periodistas se les revelaron, les dieron que no se iban a prestar para eso y sin embargo los asesinaron después de este juicio, como ven ustedes ahí a al señor Pizarro amedrentando a esa víctima. Entonces eso nos hace entender la dimensión de lo que son capaces los comunistas armados con esas paranoias que les dan. Y si eso lo hacen cuando no tienen poder, imagínense ustedes cuando ya tengan el poder como pasa en Cuba o en Corea del Norte o como pasó en Rusia soviética. Entonces aquí vemos pues más resúmenes de lo que sacaba la prensa, pero eso es insuficiente porque siempre se seguirán descubriendo cosas alrededor de eso. Aquí otra de las fotos que se ven una serie de muchachos, algunos universitarios, otros indígenas, amarrados y listos para ir a ser asesinados que repito, la prensa no se les prestó para el show de filmar el momento en que los asesinaran a garrotazos o con herramientas de construcción. Esta fue la carátula que le sacó la revista semana en ese tiempo. Javier Delgado dijo yo asesinó, yo maté a 164 sapos. El artículo completo ustedes lo pueden leer en internet, cómo describe y cómo se en su paranoia y su locura dice que él es el salvador. Aquí esta otra foto también es icónica e histórica. Según, según contaba Raúl Ben, Raúl Benoit, aquí les está echando una arenga a los que están aquí ya doblegados que saben que hacen parte de los que van a asesinar ese día y que ya confesaron todos, todos confesaron que si eran infiltrados. Cómo sería el nivel de paranoia en que estaban. Entonces, sí. Ah, perdón, perdón, siga. Bueno, entonces aquí tenemos. Tenemos cuál fue la reacción del Partido Comunista. No, pero siga mi coronel González. Ah, sí, correcto. Quería preguntarle cuál fue la posición entonces que tomó las FARC y el Partido Comunista sobre esa conducta de estos exintegrantes de esa masacre en el Coelho. Bueno, perfecto, mi coronel. Aquí viene el tema interesante. Pogámonos en el momento histórico, Casa Verde. Allá Casa Verde era un show de un desfile de politiqueros y de oportunistas y de periodistas internacionales y de los dirigentes del Partido Comunista Felices porque su proyecto estaba andando a las mil maravillas y ese es un escenario. Y el otro escenario es Taco y yo donde está ocurriendo esto. Estamos hablando de diciembre ochenta y cinco, enero ochenta y seis, ya pasó lo del Palacio de Justicia, la popularidad de Belisario Betancur está por el suelo y está próximo también ya a las elecciones en Colombia porque este señor ya se le acaba su gobierno afortunadamente para el país, que fue un gobierno muy endeble y muy falto de visión y de carácter. Entonces, este señor Javier Delgado es buscado como aguja por las FARC para matarlo, pero tiene siempre la cercanía con las, con las guerrillas del ELN del 19 y lo que se movía en ese momento por el Cauca y las FARC no querían armar un enfrentamiento con las demás guerrillas porque se les dañaba también su proceso de paz y además porque quedaban mal ante el país de que estaban haciendo la guerra, entonces les tocaba, como se dice, comer callados, pero buscar la forma de eliminar a Delgado, sin que fuera tan, tan rimbombante la acción. Entonces, el Partido Comunista inmediatamente, o las FARC, primero, recurrieron a la figura de que este era un traidor, que era un descompuesto, que por eso se ha ido de las FARC, que era una persona que no tenía ninguna formación revolucionaria y lo que es peor, que era un infiltrado de la inteligencia militar y de la CIA para asesinar a todos los movimientos revolucionarios. ¿Y en qué, en qué sustentaban eso? En que se ha robado la plata de las FARC para entregársela al gobierno para que con esa vaina formara paramilitares, así decía Jacob Arenas, esa vaina está formando paramilitares y esos paramilitares son financiados con la plata de las FARC, que se robó Javier Delgado. Eso decía Jacob Arenas. ¿Qué más decía Jacob Arenas? Decía que los asesinatos que había habido de unos dirigentes de las FARC, de unos dirigentes del Partido Comunista, que los ordenó él, Jacob Arenas, fue el que los ordenó, no fueron, no fue el otro. Entonces le echó la culpa a Delgado. Y Delgado, entonces, como suele suceder en todos los eventos donde una persona ya adquiere la fama de criminal, y en este caso que lo era mucha, también le comenzaron a achacar los crímenes que no ha cometido. Entonces los secuestros, los delitos que cometían las FARC en el Cauca, todos los había cometido Delgado. Esa fue la actitud de las FARC. Y respecto al Partido Comunista, aquí vemos un escrito que publica este otro personaje que ha sido uno de los más defensores de las FARC y que ha aparecido cada vez que hay conversaciones de paz y cada vez que hay posibilidades de darle publicidad a la guerrilla, que se llama Carlos Lozano. Todos lo hemos visto por televisión. Además, osa y posa de ser un experto en el conflicto. Y si ustedes leen ese artículo, que pues no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a citarlo. Vemos la descripción que hace y todo lo que él dice aquí es lo mismo que dicen las FARC. Prueba más que evidente de que las FARC y el Partido Comunista son la misma cosa. O sea, el lenguaje de Jacob Arena será directo y el de este un poquitico elaborado, pero está diciendo lo mismo y dice lo mismo, que fue la inteligencia militar la que lo incorporó, la que no sé qué. Y nuestros periodistas, aquí viene lo grave del asunto, esos periodistas que contratan en los medios aquí, disquianalistas políticos y otras cosas, lo que han hecho, si ustedes leen bien detalladamente las crónicas que hay publicadas en distintos medios, que están en internet, analizando este asesinato, tienen estos mismos argumentos. Y no porque esos periodistas sean comunistas, sino porque como no saben, no estudian, no conocen la historia del país, no conocen la evolución de este conflicto, entonces lo que encuentran son estos mensajes y los sustraen, copian un poquito, le cuadran y le dan un contexto, pero mantienen la misma línea de pensamiento. Y entonces aquí muy habilidosamente, el señor Carlos Lozano Guillén, defendiendo a sus FARC, que son su brazo armado, dice que este sujeto lo que hizo fue infiltrarse dentro de la guerrilla para asesinar a los dirigentes del M-19 y otros movimientos populares revolucionarios, como les parece. Y que además hizo los atentados contra un senador comunista que se llamaba Hernando Hurtado y contra el uno que creo que todavía es el secretario general del Partido Comunista, que en ese tiempo era el subsecretario que llama Jaime Caicedo y contra otro que llama Álvaro Vázquez del Real. Cuando la realidad, la realidad fue que en el Valle del Cauca apareció un señor Cardona que inclusive su hijo anda todavía reclamándole a las FARC que le expliquen por qué asesinaron al papá, que era uno de los dirigentes del Partido Comunista en Colombia, ese señor se reveló y comenzó a destapar toda esta relación del partido con la guerrilla, porque él no estaba de acuerdo con eso. Él decía que había que ser comunista, pero sin la lucha armada, porque esa ya ha perdido vigencia, porque estaba cometiendo atrocidades y el propio Partido Comunista lo asesinó, como también atentó contra algunos de estos, o las FARC atentaron. Entonces lo mejor y lo más fácil era acomodarle la responsabilidad al señor Javier Delgado. Entonces vemos cómo le dan la vuelta a los asuntos y así van pasando las cosas. Mi coronel, ¿cómo lograron entonces capturar a José Pedro Rey? Bueno, entonces vamos ya. ¿Qué ocurre después de esa masacre? Ahí vemos que la prensa fue pródiga en publicarlo, le publicaron fotos. Lo vemos que el tipo era además drogadicto, cargaba marihuana y coca y consumía bastante y cada vez, así como Jacob Arenas, se emborrachaba en Casa Verde y comenzaba a delirar borracho por ordenar asesinatos. Este era con la droga, pero la mentalidad era la misma. Entonces, ¿cómo lo capturan? Viene una reunión nacional de todas las guerrillas. Todas las guerrillas analizaron este caso porque fue la forma en que se desprestigiaron todos. Entonces cada guerrilla tomó su decisión. Pizarro, León Gómez Carlos, dispuso que el M-19 no le daba más apoyo y le pidió a los cabecillas del EPL y del ELN que lo expulsaran de su de su organización que llamaban la Coordinadora Nacional Guerrillera y al mismo tiempo lo expulsó del Batallón América, porque él hacía parte también del Batallón América y lo declaró objetivo militar a él y al hermano. Imagínense. Entonces comenzaron a perseguirlos y ellos pues tenían era que andar corriendo porque ya no solamente los buscaba el ejército y la policía, sino que también los buscaban las FARC, los buscaba el M-19 y los buscaba el Quintín Lame, que estaba muy influenciado por Carlos Pizarro León Gómez. Entonces ellos publican un par de comunicados, Hernando Pizarro y Javier Delgado justificando lo que hacen y aquí en Bogotá la Dirección Nacional Urbana, que había sido muy cercana a él y que los haya financiado o que él los haya financiado todo el tiempo, también lo declaran fuera y en una operación urbana el Batallón de Inteligencia Chávez Orano los captura a todos, a trece, capturan aquí en Bogotá y en otras ciudades a los cabecillas, entonces quedan sin ninguna dirección y huyen y encuentran cobijo en el cartel de Cali, salen del país, regresan del país, hay un periodo en que nadie se sabe dónde están, pero andaban con el cartel de Cali, los dos, Pizarro y el otro señor, el tal Fedor Rey, pero estaban en la mira, estaban en la mira y por ahí en el año noventa y cuatro, noventa y seis, noventa y cuatro, aquí en Bogotá, las FARC encuentran a Fedor Delgado porque tienen infiltrado a personas en el CTI que pues toda la vida sabemos que las FARC y con los comunistas han tenido infiltrados en la justicia y se logró por inteligencia del CTI saber que Pizarro venía aquí en Bogotá y un comando como llaman ellos dirigido por Carlos Antonio Lozada lo asesinó aquí en Bogotá en una taberna, en un en el centro de Bogotá, perdón, lo asesinaron a Hernando Pizarro León Gómez y a este otro señor le estaban buscando la cuerda y el ejército o la el bloque de búsqueda tenía la información de que uno de los bandidos del cartel de Cali andaba con una escolta y esa era la información que había y se creía que era ese bandido del cartel de Cali y resultó ser Delgado cuando lo capturaron entonces pues obviamente la captura fue muy sonada, fue muy publicitada y lo llevaron a una a una celda de la cárcel de Palmira de máxima seguridad y estando allá preso Carlos Antonio Lozada que en ese momento estaba en todo su furor con las redes urbanas y con los contactos oscuros cuadró para que con la complicidad de miembros de la guardia penitenciaria otros integrantes de las FARC que estaban presos lo ahorcaran en la celda y ahora hace poco ante la JEP reconoció que él ordenó ese asesinato y además que no se arrepiente porque fue un un traidor y que no sé qué pero desde luego siguen manejando el cuento que no mataron a un exguerrillero de las FARC sino que mataron fue a un traidor que se infiltró por la inteligencia militar y que la prueba de que estaba infiltrado por inteligencia militar es que andaba con el cartel de Cali y le dan la vuelta y ocultan que la realidad como le repetimos a nuestra audiencia es que este sujeto entra a ser el que maneja las finanzas de las FARC y comienza a tener choques con Jacob Arenas porque Rodrigo Granda y León Gallo o sea Carlos Antonio Lozada Jacob Arenas inclusive los llamaba los gallos esos son los gallos y por eso es que a Rodrigo Granda también le dicen el gallo porque Jacob Arenas los llamaba así esos son mis gallos esos son los gallos ese par de gallos lo tenían entre ceja y ceja porque él no les dejaba tocar un peso de la parte urbana y ellos como todos bandidos también querían manejar la plata que es la enfermedad de todo delincuente donde hay plata quiere manejarla quiere tomar las decisiones entonces por eso lo mataron y por eso se encuentran en esa paranoia mi coronel qué conclusiones geopolíticas políticas sociales morales y militares deja para la historia del país y las nuevas generaciones el atroz acto de barbarie cometido en Tacuello en en estos mismos meses de mil novecientos ochenta y cinco para final de año como estamos ahora pues estamos hablando de que ya han transcurrido treinta y seis años y nos queda una primera conclusión que la geopolítica de la presencia de los frentes de las FARC del ELN M diecinueve de tantas pandillas de bandidos que le han hecho daño al país es la geopolítica del crimen en Colombia en el último siglo y los últimos ocho décadas siete décadas es la geopolítica de la delincuencia y la paranoia contra el pueblo colombiano porque así como este Javier Delgado asesinó a ciento sesenta y cuatro personas que él mismo reconoció que eran de sus doscientos guerrilleros que andaba con él inclusive veinte que como contamos aquí los reclutaron a última hora después de un asalto a un pueblo y los asesinaron inmisericordemente y de una manera tan atroz pues es que no hay que ocultar que por la misma época que es otra de las cosas que no quedaron claros ni en ni en el pacto de la Habana ni en la memoria histórica que se está escribiendo por parte del padre de Rú y sus colaboradores ni con la otra que están haciendo unas personas que no las conoce nadie que también hacen disque memoria histórica no se ha contado al país que paralelamente con esto jacob arenas ordenó un plan que llamaron el plan cóndor y que otro que era compañero de andanzas de este señor Delgado y que había sido incorporado a las farc por la misma época y que sufría de la misma paranoia que inclusive fue representante a la cámara por la unión patriótica que su alias era braulio herrera también de chivera y con el mismo fenotipo y también con un nivel universitario perpetró en el magdalena medio el asesinato de más de cien guerrilleros y si ustedes leen el libro que escribí de mi autoría que se llama en el infierno que es el testimonio de un escolta personal de raúl reyes y de tiro fijo también cuenta cómo participó en esa purga y en esa limpieza que jacob arenas lo llamó el plan cóndor de las farc y en ambos casos quedó muy claro que no era sino que le dieran aguardiente a jacob arenas o champaña remy martán que a la que más le gustaba o brandy y de inmediato se enloquecía y comenzaba a ordenar asesinatos de infiltrados entonces esa es otra parte de la historia que no le han contado al país y que las fuerzas militares deberían poner personas exclusivamente a que desempolven todos esos archivos a que localicen a quienes fueron testigos de esas masacres y que las publiquen para que la historia se cuente completa y no como le están desvirtuando y presentando estos bandidos entonces en el orden geopolítico donde están las farc está la guerrilla en la geopolítica del crimen en colombia también en el orden político nos queda aquí demostrado palmariamente la ineficiencia la indiferencia y el desconocimiento de la dirigencia política que está al frente de los destinos del país o de las regiones para entender estos fenómenos y para entender cómo es la dinámica de crecimiento de las guerrillas en torno a unos espacios geopolíticos y geohumanos en los cuales ellos no tienen la mayor incidencia sino simplemente en buscar los votos porque no les interesa lo que ocurre y no entienden que mientras esas comunidades estén tan alejadas tan olvidadas son caldo de cultivo para que llegue la guerrilla a librestarlos y abusar de esa manera tal atroz como lo vemos aquí porque no es ni la primera vez